¿Qué tal amigos y amigas? He estado revisando un poco la última hora sobre sin Diddy Combs y vamos a ver un poco la última hora. En New York Post y en alguno de los medios americanos no hay muchas novedades más allá de las últimas demandas, pero sí parece ser que hay una última hora con respecto a dos estudiantes. Como sabéis, Diddy Combs, bueno, totalmente enfermo, para mí un enfermo mental, bueno, pues intentó captar a chicas jóvenes o chicos o chicas jóvenes. En este caso parece ser que dos estudiantes, ¿no? Como decía, hay algunos medios digitales que, bueno, sí, están hablando cosas de Diddy y tal, pero bueno, que tampoco es muy importante. Esta noticia, por ejemplo, habla de que Selena Gómez comete un vergonzoso desliz con Diddy en un evento benéfico. Lo siento mucho y es simplemente porque no pronunció bien Diddy y dijo Dede o algo así. Y bueno, por eso os digo que hay veces que no saben qué sacar. En esta ocasión sí que es verdad que en Cuore hemos encontrado un artículo que dice lo siguiente y es que así captó Diddy a dos estudiantes para agredirlas íntimamente y, bueno, esas fotos, ¿no? Bueno, una nueva demanda contra Cindy Dickombs por amenazar a dos estudiantes con matarla tras agredirlas íntimamente. Evidentemente, este tipo de personas hacen este tipo de actos, ¿no? Es decir, primero te vio y ya luego te amenaza con no vayas a contarle esto a nadie o si no te quito la vida. Que tengo contactos, que tengo mucho dinero, que tengo mucho poder, que tengo la gente en todos lados, que tengo sicarios. Claro, estas niñas es complicado que denuncien, ¿no? Entiendo que ahora pueden que tengan más valor de aquí al 5 de mayo de demandar a Diddy viendo que ya está en prisión, que es complicado, pero sabemos que tiene un séquito de personas. En este caso ya lo único que le queda son los familiares, pero que siguen teniendo poder y dinero. Con lo cual entiendo que todavía hay muchas personas y que llegado el día 5 de mayo no habrán denunciado, es una pena, una lástima, es el miedo que tienen algunas personas y vamos a ver qué ha sucedido con estas dos niñas que han catado, ¿no? Bueno, tristemente ya no nos extraña que cada día salgan nuevos testimonios contra Cindy Dickombs. El rapero va a demandar por... va a demanda por día, perdón, y la lista de presuntas víctimas es infinita. Los abogados ya no dan abasto y las declaraciones de lo sucedido son realmente espeluznantes, tanto como ver al propio Diddy captar a niñas y mujeres para que fueran a su fiesta. O sea, fijaros que realmente, como si ya es complicado preparar un juicio con muchas declaraciones de una, de dos, incluso de tres personas que te denuncian, imaginaros una especie de macrojuicio que llamaría yo a esto, en los cuales pues ahí hasta ahora se conoce hasta 129, ¿no? Casi 130 personas. Ahora una nueva información publicada muestra el relato de dos estudiantes a las que el rapero amenazó con matarlas y engañó con unas fotos para conseguir agredirlas íntimamente. Es decir, bueno, aquí hay una fotito que le enseña, venga, venirse conmigo, lo típico de un caramelo en la puerta de un colegio, ¿qué se suele decir? Este ejemplo, pues idéntico, ¿no? Bueno, totalmente lamentable. Yo de verdad, totalmente lamentable cuando es lo que os digo. Es que para colma a este señor puede tener todos los novios y novias que quisiera, siempre que fueran consentidos. Pero claro, cuando uno está enfermo y lo que intenta es hacer cosas que sabes que son ilegales o cosas que son fuertes o cosas que son, no sé, es que no sé, este tipo de personas no sé qué es lo que buscan. El morbo, no sé. En fin, bueno, el abogado Tony Busby, que es el que lleva prácticamente las 130 personas, sigue trabajando con todos estos relatos y ahora ha presentado nuevas demandas contra Cindy Dickoms de personas que alegan haber sido víctimas de abuso íntimo por parte del rapero, entre ellas estas chicas de 19 años. Según Intouche, todo esto pasó en 2004 cuando Jane Doe, el seudónimo que se le pone a todas personas anónimas de este caso, sufrió una agresión por parte de Pazdaddy, sí, que es encima el señor que tiene mi nombre, ahora con 54 años ha relatado el infierno que vivió. Bueno, vamos a ver cuál es esta nueva demanda contra Didi por amenazar a dos universitarias con quitarles del medio, ¿vale? Así lo cuenta el abogado de una de las víctimas. Didi y su personal invitaban regularmente a miembros del público a eventos como grabaciones de vídeos, musicales, sesiones de fotos y firmas de autógrafos en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Uno de esos eventos tuvo lugar en 2004 frente al campus universitario de John Doe en Brooklyn, Nueva York. Hasta aquí todo bien, o sea, si se hiciera todo bien, claro, no habría problema, pero hasta aquí todo bien en el sentido de que, bueno, es normal que tú invites a tal, a cual siempre y cuando, pues bueno, le quieras brindar un trabajo y sea algo mutuo y con sentido laboral, ¿vale? Lo que no puede ser es, bueno, aquí ahora me encuentro que estás en mi casa, ahora me encuentro con que estás en una situación vulnerable porque te he metido en la copa una droga y ahora pues te jode, no puede ser, no puede ser. Bueno y así con oferta de sesiones de fotos consiguió que estas dos chicas se le acercaran a través de los amigos de la señora Doe y los cómplices y agentes de Didi. La señora Doe recibió una invitación para la sesión de fotos. Tenía 19 años, en ese momento se sintió halagada y emocionada de recibir una invitación de un famoso del tamaño de Didi y es que, fijaros, ¿no? Una persona con poder que a la gente le tiene cariño, que es conocido, que tiene un poder inmenso en el sentido de que es un productor musical y que te puede producir la música a cantantes jóvenes que están surgiendo. Imaginaros lo terrible que es que tú vas de bien creyendo que te va a ayudar y todo lo que, bueno, que va a ser mutuo, ¿no? O sea, si tú le produces un disco, un porcentaje va para él, ¿no? Que es mutuo, ¿no? Es un trabajo y te encuentras con que te agreden íntimamente y encima te obligan a que te calle. O sea, yo creo que es terrible, ¿no? Bueno, Jane cuenta entonces que fue a la sesión de fotos con sus amigas y describió que se trataba de una sesión de fotos para promocionar Davant, un nuevo grupo de Didi, había fichado por su sello Bad Boy Records en la sesión de fotos. Ella y una de las buenas amigas, otra estudiante de primer año que vivía en el dormitorio con la señora Dow, fueron finalmente invitadas a una fiesta posterior por los socios comerciales de Didi, ¿no? Para colmo, le hacían el trabajo sucio a otro y ya luego cuando ya venía, pues ya él actuaba, ¿no? Bueno, antes de irse a la fiesta, a la fiesta, la señora Dow se había encontrado con Didi en la sesión de fotos. Él le dijo a la señora Dow y a su amiga que primero debían de ir a su hotel para una fiesta más exclusiva. La señora Dow y su amiga aceptaron y un miembro del equipo de Combs la llevó a un hotel Marriott en el área de Manhattan. Bueno, Jane afirma que llegó a la suite del hotel y encontró a una docena de personas bebiendo que a ella y a su amiga les agarraron y las llevaron a una habitación separada de la fiesta principal. Y esto es fuerte porque un hombre le dijo ¿sabes para qué estás aquí? O sea, imaginaros de verte en una situación que tú ni te imaginabas y verte que te van a ultrajar. O sea, increíble. Bueno, le ordenó a la amiga a la señora Dow que le practicara ese X-O oral o de lo contrario las mataría a los dos, a las dos. O sea, imaginaros, ¿no? Y nuevamente, pues evidentemente no estaban de acuerdo. Nuevamente, baja amenaza las obligó a quitarse la ropa, a acatar la situación. Y pese a que le estaban rogando, pues evidentemente ellos continuaron. Probablemente debido a los gritos de la señora Dow, la puerta se abrió y el guardia de seguridad entró para preguntar si todo estaba bien. La amiga de la señora Dow aprovechó la oportunidad para salir corriendo con la puerta. Sin embargo, la señora Dow no podía moverse porque Didi todavía estaba encima de ella. O sea, fíjalo que terrible. Después de estar sentada sola en la habitación oscura durante media hora, otro guardia de seguridad se acercó y le dijo que podía irse. La señora Dow recogió sus cosas y se fue inmediatamente y llamó a un taxi para regresar a su domicilio en el centro de Brooklyn. A día de hoy Didi se sigue declarando inocente de todas las acusaciones. Es decir, que ni para colmo dice, no, que fue consentido, no, no, que es inocente, que él no ha hecho nada y que no hay ningún tipo de problema, que de qué se le acusa, ¿no? Básicamente, o sea, totalmente lamentable, ¿no? En fin, mi gente, seguiremos al tanto de cualquier novedad de última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.